¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día chingoncísimo y el día de hoy los vamos a someter a examen, cabrón. Así es, perrillos. El día de hoy les toca examen. Como en la pinche escuela vamos a ver de qué están hechos. Y ustedes mismos quiero que se autoevalúen para ver si realmente están haciendo las cosas bien en fuerza y se pueden considerar personas fuertes, sí o no. Y es que esto me lo preguntan mucho. Marcos, es que yo cargo un chingo. Marcos, es que yo soy fuerte pero no crezco. Pero pues bueno, aquí hay mucha diferencia entre la opinión de cada persona de qué es fuerte. Realmente, a lo mejor para ti si cargas más que el 50% de tu gimnasio y eres fuerte, ¿no? Pero a lo mejor ese 50% es puro pinche flaquito, puro ñajito o la mayoría mujeres, etc. Y a lo mejor porque cargas más que ellos ya te puedes creer fuerte. Pero vas a otro gimnasio y ves que todos cargan bestial y ya te sientes la persona más débil del mundo. ¿Ok? Entonces me puse a investigar esto porque es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo saber si realmente soy fuerte? Vamos a ver si la fuerza que tengo, lo que cargo, realmente está por arriba del promedio o no. ¿Está bien? ¿Está mal lo que cargo? ¿Es para sentirse orgulloso o es para preocuparme y empezar a enfocarme en trabajar fuerza? Así que conjunté distintos autores, distintos factores que nos pueden dar un indicativo de en qué nivel estamos, en qué parámetro de fuerza. Y pues bueno, entonces conjuntamos todo eso y vamos a ver de qué está hecho. Algunos van a hacer ejercicios básicos dependiendo del porcentaje de tu peso, etc. La mayoría vamos a tomar en cuenta cuánto pesas actualmente, ya que el peso es un factor muy importante de lo que deberías cargar. Entonces, primero ten en mente cuánto pesas y no sabes, ve a pesarte mi hermano para que puedas hacer este experimento, este examen como se debe. Empecemos con un ejercicio sencillito, sencillito papá, pero que realmente es importante. Ok, empecemos con el press militar, el press de hombros por encima de la cabeza. Aquí deberías estar cargando 1.75 de tu peso, ok. Es decir, si pesas 100 kilos necesitaría estar cargando aproximadamente 75 kilos, ojo, para hacer 3 repeticiones. Ok, aquí voy a estar mezclando entre un 1RM y cierta cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes nunca han calculado maximales, entonces para que, si tú nunca has calculado maximales, hice un parámetro para que tengas una idea. Aunque desde aquí ya muchos estarán desanimando porque no le meten tanta caña, yo casi no le veo, yo casi no veo que en los gimnasios le metan duro a un buen press militar. Así que aguas, cabrón, aguas, porque es un ejercicio básico, de los básicos. Nada que con mancuernitas, nada, con barra perro, hacerlo bien por encima de la cabeza. Vamos a pasar al ejercicio, al rey de los ejercicios para muchos, la sentadilla, ok. Y el peso muerto también se podrá involucrar aquí. Hay muchos que somos predominantes más al peso muerto, otros que a la sentadilla, etc. Pero aquí podemos involucrar a los dos ejercicios, ¿vale? Aquí yo encontré a dos autores. Uno que menciona que puedes considerarte más o menos fuerte si cargas lo mismo que tú pesas, ok, en el peso. Es decir, si yo peso 100 kilos mínimo, debo estar, mínimo, ¿eh? Debo estar cargando 100 kilos, tanto en sentadilla como en peso muerto. Pero encontré otro autor que me gustó un poquito más como lo divide. Y tiene el nivel 1, ¿vale? Se los voy a leer, que lo voy a llamar, él lo llama el nivel Ki-Kilin o Ki-Tlin, algo así. El nivel Ki-Linit, vamos a decirle el nivel mamastroso, que dice Estarás entre los más fuertes en la mayoría de los gimnasios habituales, ¿vale? El siguiente nivel, que es un poquito más abajo, que es un nivel bien, que es respetable, lo has hecho bien, ¿vale? Abajo, menos malo, sigue trabajando en ello. Y lo más bajo que puedes hacer, busca ayuda y hágalo ahora, ¿ok? Entonces, en la sentadilla y el peso muerto, realmente, para ser nivel mamastroso, debes estar, o sea, fuerte, realmente fuerte, debes estar cargando más de 2.5 de tu peso corporal. Es decir, que si yo peso 100 kilos, debo estar cargando 250 kilos en sentadilla para ser de los más fuertes, ¿ok? De ahí, un nivel bueno, respetable, sería de 2 a 2.5. Ojo, esto para un 1RM, para una repetición máxima, ¿ok? Un nivel bueno de 2 a 2.5. Un nivel menos malo, sería del 1.5 al 2 del peso corporal. Y el nivel busca ayuda, es menos del 1.5 del peso corporal. Así que si cargas menos del 1.5 de tu peso corporal, estás frito, mi hermano. Luego, esta misma escala nos la da en el Press Banca, ¿ok? El Killing It, el nivel más mamastroso, es cargar más del 1.5 del peso corporal en hombres y del 1 de peso corporal en mujer. Es decir, en hombres, si pesa 100 kilos, cargar 150 en mujer. Si pesa 100 kilos, aunque está cabrón que una mujer pese 100 kilos, pero para hacer números redondos, deberías cargar esos mismos 100 kilos, ¿vale? Un nivel bueno, es del 1.25 al 1.5 en hombres y en mujeres del 0.75 al 1, ¿vale? Un nivel menos malo, del 1 al 1.25 en hombres y en mujeres del 0.5 al 0.75. Y el nivel, ya, busca ayuda, mi hermano, porque estás de la fregada, es que cargues tu mismo peso corporal en Press Banca, ¿ok? O menos, obviamente. En hombres y en mujeres, el 0.5, ¿ok? Necesitan buscar ayuda. Vamos a otros ejercicios que no son tal cual tan básicos o tan cabrones, como la sentadilla, como el peso muerto, el Press Banca, el Press Militar, etc., pero que son igualmente importantes para ver nuestra fuerza. Vamos primero a los fondos, ¿ok? En los fondos necesitaría estar realizando unas 12 repeticiones buenas. Ojo, muchos los voy a hacer nada más ahí medio repeticiones, no. Repeticiones completas, hasta abajo y hasta arriba. Entonces, necesitaría estar haciendo 12 repeticiones con tu propio peso. Ok, con eso te podrías considerar una persona fuerte. Ahora vamos a unas flexiones, ¿vale? Unas sencillitas. Ya dijimos la métrica en Press Banca. Ahora unas flexiones. Aquí sí realmente deberías estar realizando unas mínimo 35 flexiones sólidas, ¿ok? Obviamente bien hechas, 35 para considerarte fuerte, ¿ok? Para muchos a lo mejor podrán decir que son muchas, a pesar de que cargan un buen en Press Banca. También, ojo, esto es una señal de nuestra resistencia, que también a veces va muy de la mano con la fuerza. Y ahora ya evaluamos, por ejemplo, los hombros, el pectoral, las piernas, los tríceps. Pero falta evaluar también el poderío de nuestros bíceps y de nuestras espaldas. Y nada mejor que evaluarlos con unas buenas dominadas, ¿ok? Aquí el rango estándar es hacer unas 10 repeticiones buenas, ¿ok? Pero 10 repeticiones buenas porque la mayoría no las hace bien. Una repetición buena es cuando el pectoral toca la barra, ¿ok? Esa es una repetición. Si realmente haces 5 que tocan la barra y otras 5 que ya no haces el movimiento completo, esa no es una ejecución completa. Y ojo, también estirar, porque muchos hacen la repetición aquí, ¿vale? Bajan lentito y vuelven a subir. No, es estirar totalmente los brazos hasta que todo el brazo esté extendido y volver a subir hasta que el pecho toca la barra. Así te puedes considerar una persona fuerte porque 10 que te hagan dominadas. Ahí más o menos lo encuentras en cualquier barrio, en cualquier pinche parque que vayas, te hacen 10, pero de la forma, de la peor forma, ¿vale? Entonces tienen que ser 10 repeticiones mamalona. Así que sobre todo estoy muy interesado en saber cuántas de estas cumples, ¿ok? ¿Cuántas de estas cumples y que me lo escribas aquí abajo para ver en qué nivel está la comunidad de los mamastrosos? ¿En qué nivel está más o menos mejor a tu cuerpo? Veamos la comunidad, ¿en qué nivel anda? Sin pena, cabrones, aquí el primero que empieza a criticar a otro, lo saco y lo bloqueo del canal. Así que con toda seguridad, mi hermano, estamos aquí para apoyarnos. Quiero ver en qué nivel anda. Y si veo que me lo escriben, yo también les comparto el mío, ¿vale? Así que, pues bueno, los leo aquí abajo. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a las personas que comentaron en el anterior video. Si quieres aparecer, ya sabes, comenta aquí abajito. Pues bueno, nos vemos a la siguiente. Y recuerda que pequeños cambios hacen grandes diferencias. Nos vemos, guerreros. Bye.